Las dos vías consecutivos de desplome de las bolsas chinas, ¿cómo impacta esto a nuestros fondos de pensiones? Bueno, primero expliquemos nuestro sistema. Los multifondos comenzaron a funcionar el año 2002 y como ustedes saben, son cinco distintos. El A, el B, el C, el D y el E. ¿En qué se diferencian cada uno? En el nivel de riesgo. El A, por ejemplo, tiene un mayor porcentaje de renta variable, un 80% de renta variable. Es decir, sus platas están invertidas en acciones, por lo tanto, es más vulnerable a los vaivenes del mercado bursátil. En simple, uno puede ganar mucho, pero también puede perder mucho. Por eso se les recomienda a los más jóvenes que están recién comenzando su carrera hasta la jubilación y por lo tanto, tienen tiempo todavía para recuperar si es que pierden. En el otro extremo está el fondo E, que es para los que están cerca de la meta de la jubilación. ¿Por qué? Porque tienen poco riesgo. Su cartera está casi por completo en instrumentos de deuda que dan un interés fijo, que puede ser menor al variable, pero es menos volátil, es decir, tiene menos riesgo. Ahora, explicado y aclarado esto, ¿qué tan expuestos están los fondos de pensiones nuestros al desplome de la bolsa de China? Revisemos. Según las cifras de la superintendencia de pensiones, al 19 de agosto de este año, las AFP tenían invertido de esta manera. Un 6,4% del fondo A, de la totalidad del fondo A, está invertido en China. En el caso del fondo B, el 4,3%, en el caso del C, 2,7%. En el caso del fondo B, solo un 1% está invertido en China. Y en el caso del E, nada, 0%. Ahora, de esto que está invertido en China, una mayoría, el 95,7%, está en renta variable, es decir, con dos mutuos y acciones. Son más vulnerables, obviamente, a los cambios. Y solamente el 4,3% en renta fija, o sea, instrumentos de menor riesgo. Esto es de mayor riesgo. Pero tranquilidad, porque hasta el viernes pasado, los multifondos han tenido una rentabilidad del 7% en lo que va de este año. Y se han tomado medidas ante la volatilidad de China. ¿Qué medida? Entre el 1 y el 19 de agosto, las AFP han sacado de Asia Emergente, que obviamente incluye a China, un total de 178 millones de dólares, reduciendo su exposición un 2,3%. Por todo esto, desde la Superintendencia de Pensiones aconsejan no cambiarse a los afiliados, no tomar decisiones respecto de dónde mantener sus fondos, considerando sólo un activo en particular. O sea, considerando sólo el caso de China y los efectos que están provocando en los mercados.